Hola chicos, bienvenidos a otro video Hoy vamos a ver sobre el tema de Los personajes que solo aparecieron en un capitulo Una vez, primera y última vez en Happy Terrain Acompáñenme y vean los personajes que solo han aparecido una vez en el show Sin nada más que decir chicos, empecemos el video Sneaky, bueno, todos saben, el camaleón Que se puede reflejar, todos saben que este apareció solo una vez El cual muchos fans de la serie han creído que vivo apareció El cual, si ustedes creen que Sneaky tuvo una muerte permanente, no es así El chico, Sneaky, está vivo, pero lejos de los personajes de Happy Terrain Tritzy y Gato Café con Blanco En el episodio donde Lumpy estaba dándole, comía a los pájaros Se puede ver cuántos nombres crea una mascota de monstruo El cual este tiene un plato de trampas Y ese es el gato, el gato Tritzy Es un gato malo que hace trampas Pero el cual, el solo apareció en como dos segundos en la serie Y además, este no murió Y a mí me gustaría que hubiera aparecido en el show Y digo porque, este hubiera matado a muchos con sus travesuras imanes de este gato Tritzy Digamos con el siguiente Bueno, bueno, Snifles prehistórico Este Snifles es viejo El cual, las gafas de él son madera Tiene media fapa Dos dientes El cual, este Snifles es viejo Tiene un palo Y este Snifles no me hubiera gustado que hubiera aparecido en la serie Como es feo El cual, cuando apareció en el episodio Se miraba amargado El cual, vio a su Snifles Pues no, traten like Si ustedes, no, no les hubiera gustado que este Snifles hubiera aparecido en la serie Sigamos con el siguiente Chicos Bueno, muchos han visto esto Y, y les han impresionado La madre de Giggles Esta, ha solo aparecido en un capítulo Y, a mi me hubiera gustado que hubiera aparecido más chicos Es que, esta me hubiera gustado Como hubiera sido con los chicos Los demás, si Y, y esta persona Fue la que más Pero, más chicos Más me sorprendió No puedes Esta no volvió en la serie Después del tercer capítulo de la serie Es un gran misterio El cual es Un, un, muy raro Porque los, otros personajes Que ellos son niños Como Giggles, Kugel, Stotty Ellos son niños Así hay más Andy Bueno Entre ellos son niños Chicos Entonces Bueno Entonces Estos Como hacen parte De tener los trabajos Las casas Obvio Así no creen Bueno Sigamos con el siguiente Chicos Mucho hablar La Rata Juan Promediante Del capítulo El Molensi Este personaje Tiene sombrero Y luz amarillo Y una bata El cual Supo que el Molensi Tenía Un 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 maletín Lleno de plata Este quiso robarlo Pero no creen Se partió las patas Y le cayó la mesa en la cara Que andó Partió la mitad La bata Eso no es Una De la serie Sino una Con todos los personajes De las más Este personaje Hubiera sido mejor He estado en los roles De listi Y existi Y fueran Unos Hermanos Bueno Sigamos con el siguiente Fat Cat Este gato azul Con blanco Vestido Con buzo Blanco y naranja Es un personaje De relleno Porque solo apareció Una vez Cuando Flaky Estaba en un sillón El cual Muere Solo sobreviviendo Las manos Además este personaje En los años viejos Estuvo en los cereales Y este No me hubiera gustado Que hubiera estado En la serie Adiós chicos Y Que les vaya bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video